El día de hoy, producto de la marcha de ayer que tuvimos en Santo Domingo Piche y Tólez Maida, la juventud sandinista anda entregando paquetes AFA y diciendo que no le crean a la derecha, que la derecha es mentirosa, el mismo lenguaje que ha ocupado oficiales de policía con la población. Nosotros vamos al frente, nosotros somos sandinistas porque gracias a nosotros el presidente está en el poder, ahora porque lo da la espalda. Si nosotros somos sandinistas, nosotros no andamos viendo política ni nada, nosotros andamos reclamando nuestros derechos. ¿Por qué los quieren sacar de donde él mismo nos puso? Nosotros no andamos en ninguna política, nosotros andamos reclamando nuestros derechos. Pero esas propiedades, por ejemplo, la propiedad de tu familia, ¿esa propiedad se la dio el gobierno de Ortega o lo adquirieron anteriormente? Ellos lo adquirieron, ellos lo adquirieron anteriormente, ahí están, esas son heredadas, esas propiedades son heredadas, ahora no entendemos por qué, por qué no los apoyan. Nosotros queremos una respuesta porque a donde hemos ido estas marchas no los han servido porque no los han dado la cara, para nada. Lo que hacen es mandarlos los policías a que los violenten en cada marcha que andamos, como que si andamos nosotros ejerciendo violencia, nosotros no andamos ejerciendo violencia, nosotros andamos haciendo valer nuestros derechos nada más.